Y vámonos con esto que dice, más o menos así, y quiero que me ayuden a cantarlas estas canciones, ¿vale? ¿Sí o no? Vámonos. Para todos los enamorados y las enamoradas, y dice... Nunca vi consejos si me enamoré, yo abrazé el suelo y tú siempre volando tan alto, tan alto. Hoy, tú me has cambiado por oro, desolvidado de lo sentimental. Por un puño de metal, ¿sí ves? Oh, el amarillo del loro, te gustó más de lo que yo te ofrecí, y ahora tú te vas de mí. Oh, el loro pequeño, tu amor. ¡A ver, las manos arriba! ¡Venga! Y dice... ¡A ver, las palmas! Y como grita la gente de San Pedro Atlanisco. ¡Eso! Y dice... Esta canción que canto, amigos, es un damas de dolor. Si es que me ven llorando, amigos, discúlpenme por favor. ¡Sá! ¡Eso! ¿Qué dice? ¡A ver! Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener Y es que la quiero tanto, tanto, pero me toco perder Y ahora tengo que olvidarla también y arrancarla de mi alma y mi ser Y de este amor ya que quema mi piel, que no quede nada Y dice que no quede huella, que no quede huella, que no quede huella ¿Por qué? Ya ni me recuerdas que no quede huella, que no quede huella Que no quede huella, porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas que no quede huella de ti Ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo ya te perdí Que no quede huella, que no quede huella, que no quede huella ¡Ey! ¡Ese de las malvas! ¡Las malvas! ¡Las malvas! ¡Las malvas! Adoro la calle que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Nuestros ratos felices Y Dios te adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes Y el amor en que a veces me ríes Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Ser que muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios locos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Ser que muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios locos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía 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 Ya quedó esta canción Esto va a morir el señor Los señorones bronco